Vamos azules, coyotes, coyotes y penabones Llorabas cuando te vaya, cuando lloras tu rojo bailar Lloraré cuando te vayas, cuando tu rojo bailar Vamos a bailar el hito Y vamos a sacar Dios bien rico, un chico, un chico, un chico, un chico Un chico, un chico, un chico, un chico, un chico, un chico peruano De corazón que le gusta nuestro chico, nuestra música Así se hace Vamos a ver, se apartea, se apartea, se apartea, se apartea Ahí va la gente, se apartea, no me lo pones, no te dices ¡U, u, 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 eso! ¡Gosa Perú! ¡Cántalo! Me gusta la alegría, es un montón de tristeza Es por eso te cuantos bailó, pues un chorro de cinturón Me gusta la alegría, es un montón de tristeza Es por eso te cuantos bailó, pues un chorro de cinturón Tomaremos una tortita, y tomaremos una canalla Una vida de esa fina, el que es mi tierra Tomaremos una tortita, y tomaremos una canalla Una ropa de esa fina, el que es mi tierra ¡Celizante si tira, pasa maleta! ¡Vamos a ser en mí! ¡Anda grabé, se participará de aquí! ¡Y el señor Dicida! ¡¿Y el señor Dicida?! ¡¿Y el señor Dicida?! ¡Y el señor Dicida! ¡Nosotó te cuantos! ¡Y el señor Dicida! ¡Y el señor Dicida! Me gusta la alegría, es un montón de tristeza Antes, por eso me canto y bailo, desecho mis penas. Cielo de la alegría, en mi alrededor de mi tristeza. Antes, por eso me canto y bailo, desecho mis penas. ¡Cielo, cielo! Como hermoso una comida, y tenemos una maña. Una de las bellezas brindas, que llenas mi vida. Como hermoso una comida. Y con su cuerpo, con su hermana. Una de las bellezas brindas, que llenas mi vida. ¡Sigue, sigue, sigue! Y ahora, vamos a la alegría. ¡Esto! Matarina, matarina, mata rocas de algodón. Si no lloran tus ojitos, lloran tu corazón. Matarina, matarina, matarina. Matarina, matarina. Si no lloran tus ojitos, lloran tus ojitos, lloran tus ojitos. Y todas las mujeres tienen, en el pecho dos penachos. En el pecho dos penachos. Subidos, guardas más abajo. Subidos, guardas más abajo. La fábrica de muchachos. Matarina, matarina, matarina. Y cuando se mueran tus ojitos, lloran tus ojitos, lloran tus ojitos, lloran tus ojitos. Matarina, 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 matarina ¿Qué ven ahí? ¡Eso es por Samoa, Perú, Perú, Perú! ¡Con cien peruanos! ¡Eso dice, va a ir al pan, que me ha dicho! ¿No crees que lo bailo por allá? ¡Eso es el pan, Perú! ¡¿Está bien cantando?! ¡Zamateando, zapateando! ¡Ay, así, así, así! ¡Afrígando a los blancos y lúdol! ¡Alevantando a los blancos y lúdol! ¡Se acabe de salir bien! ¡Guay, guay, guay! ¡Se acabe de salir mal! ¡Guay, guay, guay! ¡Alevantando a los blancos y lúdol! ¡Alevantando a los blancos y lúdol! ¡Se acabe de salir mal con el mar! ¡Istar es el balón! ¡Guay, guay, guay! ¿Por qué de todos los desafíos, rúdol? ¡Por qué de todos los desafíos, rúdol? ¡Esta es el pan, una garra que noua, guay lúdol! ¡Esta es la pan, una garra que noua, guay lúdol! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!